La colonia El Retiro, en el municipio de Guadalajara, fue el escenario de un artero asesinato. Todo ocurrió sobre el cruce de la calle Encarnación Rosas y Juan Álvarez, donde un hombre de aproximadamente 35 años fue atacado por sujetos que lo venían siguiendo por varias calles de dicha colonia a bordo de una motocicleta. Fue interceptado cuando éste llegaba a su negocio en los cruces anteriormente mencionados. El ahora oxiso viajaba a bordo de una camioneta rama en color blanco que quedó junto a su cuerpo. De los causantes de la agresión no pudieron aportar más datos, solo refieren que huyeron con rumbo desconocido. Paramédicos acudieron al lugar confirmando la muerte del sujeto, quien fue reconocido como vecino de la zona. Entre tanto, oficiales de la Policía Municipal acordonaron el lugar y resguardaron los indicios localizados para integrarlos a una carpeta de investigación. Cabe señalar que en el lugar hay cámaras de videovigilancia que podrán aportar más datos sobre los causantes. El cuerpo del masculino será trasladado hasta la morgue metropolitana, en donde se le practicará la necropsia de ley. Reportó Juan Carlos Magno ¡No te lo pierdas!